La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Tiene una superficie de unos 2 metros cuadrados y pesa unos 5 kilos en un adulto medio y se tratan de una barrera que nos protege y nos relaciona con el mundo exterior, protegiendo el mundo interno, pero no es una barrera que sea sólo física sino que es un órgano lleno de vida, lleno de células que tienen múltiples funciones. De su integridad depende también nuestra supervivencia y eso lo sabemos con los grandes quemados, enfermedades que afectan y denudan la superficie epidérmica y sabemos que se pueden perder electrolitos y que el paciente pues pueda fallecer, por lo tanto es un órgano muy muy importante. La piel se adapta y se superespecializa dependiendo de la zona del cuerpo en la que estamos. La piel de los párpados es muy finita, la piel de las palmas y las plantas es muy gruesa para poder caminar y tener un almohadillado que se adapte y además cambia la piel en los recién nacidos, es distinta que en la juventud y que en la edad adulta. La dermatología se encarga por tanto de estudiar todas estas enfermedades que pueden afectar tanto a la piel como al pelo, las uñas y las mucosas, hablando como mucosas, la oral, genital y anal. Y estas enfermedades pueden ser tanto inflamatorias como infecciosas, tumorales, algunas con carga genética, otras en las que influye muchísimo el ambiente exterior, ya sabemos que la piel sirve para proteger de la radiación ultravioleta pero también sufre sus daños. La piel nos habla a los dermatólogos otras veces de problemas que puede haber en el mundo interno, en los órganos internos, un reflejo digamos pues de otras patologías. Así que nosotros siempre recomendamos una visita anual al dermatólogo, ¿por qué? Pues porque muchas veces vienen pacientes que tienen una manchita o una cosita y nosotros hacemos una exploración dermatológica completa y más de una vez y más de dos hemos encontrado otras lesiones que nos parecen importantes y que el paciente nunca hubiera venido por ellas. Sobre todo estas exploraciones son fundamentales en pacientes que tengan antecedentes personales o familiares de melanoma o de cáncer escutáneo. En el Hospital La Luz tenemos un equipo de dermatólogos con amplia calidad científica y sobre todo muy humanos y empáticos para atender a los pacientes empleando las técnicas médicas y quirúrgicas que están a nuestro alcance para poder mejorar las enfermedades, diagnosticarla, prevenirla y como no tener cada día una piel si puede ser más sana y más bonita.